Luego de 7 meses desde la subida de la segunda parte, toca seguir con esta mini serie de detalles impresionantes del GTA V, en donde estamos repasando aquellas cosas que no muchos se dieron cuenta al momento de jugar, detalles totalmente atemporales, y que espero les guste. Pero antes de comenzar, tenemos el mensaje del patrocinador de este video. Ya les he hablado acerca de Grand Roleplay, el mejor servidor que existe actualmente para PC, contando con 10 servidores distintos para 7 idiomas diferentes. Pues ahora el servidor ha añadido una nueva actualización hace muy poquitos días muy interesante, en donde tenemos cosas como el nuevo agregado de mascota, la cual puedes conseguir mediante una subasta todos los fines de semana, y que te acompañará para los próximos 2 meses. Tienen un montón de cargos disponibles para cada gusto de las nuevas personas que lleguen a la ciudad, que si pandillero delincuente, que si eres el policía que tiene que mantener el orden en la ciudad, que si te metes al ejército a forjar un nombre en la institución, que si trabajar en la granja, que si quieres ser humilde y vender taquitos como en la esquina de tu casa, pues vende tus taquitos en la calle, y así entre tantos otros puestos que puedes entrar. También cuentan con más de 350 coches para gusto y antojo de cualquier ciudadano, y de la comodidad ni te preocupes, porque cuentan con más de 25 administradores activos que te ayudarán para lo que sea, además de contar con múltiples actualizaciones y mejoras en el juego para mantener a todos contentos. El acceso es totalmente gratuito, tan solo tienes que registrarte con el link de la descripción, y luego descargar el launcher exclusivo desde la misma página para poder ejecutar el juego. Eso y mucho más puedes encontrar en Grand Roleplay, y los dejo a todos invitados si quieres llevar tu rol a otro nivel. Muchas gracias a Grand Roleplay por patrocinar este espacio, y ahora si, comencemos con el video del día de hoy. Empecemos con uno de los mejores detalles que tiene este juego, para verlo tenemos que ir a la misión llamada Infiltrado, en la cual Franklin debe ir hacia los estudios de grabación de cine de la ciudad, con el objetivo de robar un coche de lujo que están utilizando para el rodaje de una película, todo esto a petición del multimillonario de Vinuestone. En la misión simplemente le robamos el traje a un actor, nos colamos en el set de rodaje, y robamos el coche, pero un detalle que muchos no se dieron cuenta, es que cuando estemos en esta misión se estará rodando una película con pantalla verde, película que se trata nada más ni nada menos que de Cataclismo, la misma película que Michael es el productor, así es, mirenlo, sale hasta en los créditos iniciales, y podremos saber que se trata de la misma película, ya que esta escena que están grabando la podremos ver luego cuando vayamos a ver la película al cine de la ciudad. So you're saying that all this is yours? All from selling pieces of other people's businesses. So you're saying that all this is yours? All from selling pieces of other people's businesses. Stocks, credit default swaps, stocks, credit default swaps, The whole capitalistic circle jerk. The whole capitalistic circle jerk. Una de mis curiosidades favoriza es la verdad, además al ver la película notaremos que está ambientada en Liberty City, pero siendo filmada en la ciudad de los santos, tal y como el director de la película Solomon Richards nos había contado anteriormente en la misión llamada Señor Richards. Alright, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. Si morimos en el modo libre de alguna manera muy grotesca, cuando reaparezcamos en el hospital podremos ver como los personajes tendrán secuelas del accidente, siendo distintas dependiendo de como hayamos muerto, y se irán incrementando a medida que vayamos muriendo muy seguido. Los protagonistas sacarán de distinta manera a las personas cuando les estamos robando un coche. Michael bajará a las personas de manera mucho más calmada, indicándole a las personas que se deben bajar, mientras que Franklin los bajará rápidamente agarrando a los conductores y tirándolos al suelo. ¿Y qué pasa con Trevor? Pues como imaginará Trevor lo hará a su manera, siendo más violento a la hora de sacar un peatón del coche, estrellando sus cabezas contra el volante de manera totalmente agresiva, o directamente dándoles un puñetazo para sacarlos de allí. Si algún peatón tiene la intención de sacarnos del coche en el que estamos, justo aceleramos cuando esté abriendo nuestra puerta, podremos arrastrarlo debido a que tiene la mano en la manija. El sol en GTA V no es tan solo un simple decorado, y esto lo podremos comprobar por ejemplo cuando estemos mojados, ya que si dejamos pasar un tiempo al personaje en el sol podremos ver como poco a poco se va secando hasta estar completamente seco. Lo mismo ocurre con las calles, ya que luego de un intenso día lluvioso, podremos ver charcos de agua, los cuales si están mucho tiempo al sol pues se irán evaporando hasta que no quede ninguna pizca de agua. Las hélices de los helicópteros increíblemente tienen físicas con muchos objetos del juego del que no muchos nos dimos cuenta, como por ejemplo el agua, las banderas, algunas telas que están sobre los techos de las casas, los árboles, en donde estas cortarán las hojas. Cuando estemos en un coche y presionamos el botón para poder mirar detrás nuestro, el personaje también mirará hacia atrás a través del espejo retrovisor de arriba. Las casas de los protagonistas son unos lugares bastante sagrados para el juego, debido a que si estamos dentro de ellas no podremos sacar ningún arma, debido a que son el único lugar del mapa en el que el jugador puede estar tranquilo sin nada de alboroto. Pues sabiendo esto, la casa de Michael es un lugar bastante curioso, debido a que si de alguna manera llegamos a sacar un arma dentro y disparamos, notaremos como algunas cosas de la casa tienen físicas nunca antes vistas en otro interior, pudiendo destruir las cosas de las mesas, las propias mesas, las sillas, y hasta incluso algunas paredes. Desconozco por qué la casa de Michael tiene esta característica, ya que como vimos antes pues en teoría no podemos hacer desmadre aquí, pero por alguna razón los desarrolladores colocaron esta propiedad en este lugar. El clima es muy importante en GTA V, un ejemplo de ello lo podemos ver reflejado en el mar, ya que si la ciudad tiene un clima soleado y tranquilo, podremos ver como las olas del mar se comportan de manera totalmente normal, mientras que si estamos en un clima tormentoso, pues el oleaje será mucho más agresivo que de costumbre, siendo un cambio que no muchos se dieron cuenta. Si la policía nos ve golpeando a otra persona nos querrán detener, algo que ya pasa desde hace muchísimo tiempo en la sala, pero si ellos ven a un peatón golpearnos sin nosotros haberlo hecho antes, entonces ellos se abalanzarán sobre él y hasta incluso le pueden llegar a disparar. Si nos paramos en medio de una fogata pues nos quemaremos, pero si nos paramos en uno de estos con un bidón de gasolina nos quemaremos y además explotará provocando que salgamos volando. Existe una animación oculta en el juego, la cual para verla necesitaremos de alguna manera entrar en un lugar bajo, cosa de que el protagonista no pueda pararse, ya que allí veremos la animación de como el personaje se arrastra para poder salir. Las barreras antichoques de las carreteras realmente funcionan, de hecho si las chocamos a muchísima velocidad el choque no recibirá la misma cantidad de daño que si no las chocamos, y también cuando las choquemos jamás saldremos volando del coche independiente de la velocidad a la que vayamos. Si disparamos a algún peatón que esté conduciendo este seguirá avanzando debido a que sigue con el acelerador pisado. Y algo muy parecido es que si chocamos a algún vehículo a mucha velocidad, podremos incluso llegar a matar al conductor del vehículo, provocando que el cuerpo caiga directamente en el volante, y gracias a esto escucharemos el claxon del vehículo debido al peso del cuerpo sobre el volante. Los cables de la electricidad de la calle reaccionan con el aire, y de hecho estos los podremos ver moverse de un lado a otro. Si rompemos los buzones del correo de algunas casas, estos botarán las cartas que tienen dentro. El chaleco antibalas es un objeto que el juego lo detecta cuando lo llevamos puesto, ya que además de obviamente no bajarnos salud cuando recibamos un disparo, podremos ver que las marcas que nos dejan las balas justo en la parte del chaleco son distintas a las demás partes del cuerpo, ya que al tener un chaleco antibalas puesto pues las balas que lleguen no sacarán sangre, no como por ejemplo en las piernas o brazos, y cuando se nos acabe el chaleco pues todo volverá a la normalidad, teniendo sangre en la parte de arriba también. Si estamos conduciendo por zonas montañosas de vez en cuando podremos notar que perderemos la señal de la radio, y luego de un tiempo pues volverá a la normalidad cuando haya pillado señal. En este último apartado me gustaría destacar la gran cantidad de NPCs que hay repartidos por la calle, distintas personas y nada de relevancia en la historia pero que dan mucha inmersión al juego, ya sea trabajando en la construcción, poniéndose mamadísimos en el gimnasio, trabajadores de la granja, bañistas en la playa, vagabundos en los lugares más recóndictos de la ciudad, personas esperando el transporte público, gente que se va a las montañas a pasar el día, o excursionistas en el monte Chiliad con mochilas de viaje, y un largo etcétera, personas las cuales nunca recordamos pero que a grosso modo son demasiado importantes en el juego, proporcionándole inmersión y realismo en la ciudad, y que si no estuvieran sin duda el juego no sería lo mismo. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy, agradecería mucho que si llegaste a este punto dejes tu preciado like, y si el contenido te está gustando pues no dudes en suscribirte, ya volvemos con actividad regular al canal, así que sin mucho más que decir, esperen los siguientes videos, y nos estamos viendo muy pronto, hasta la próxima pips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!